Buenas tardes a todos, estamos acá en el entrenamiento de Jaguares en una semana crucial donde se van a enfrentar a Crusaders después de una semana de descanso y después de la victoria de Lions. Acá estamos con Guido Petty que aceptó hacer el live con Straum, le agradecemos. Y te preguntamos, ¿cómo fue el entrenamiento de hoy? Bien, la verdad que fue duro, fue un entrenamiento de alta intensidad. Pero nada, lindo para empezar a hacer las jugadas y empezar a golpearnos un poco para lo que va a ser este fin de semana que vamos a tener un duelo contra buenos forwards, buenos backs y los campeones del último torneo. Bueno, le decimos a la gente que puede preguntar, le trasladamos las preguntas a Guido que hagan a través del Instagram de Scrum. ¿Cómo van a plantear, cómo tienen pensado plantear este partido contra Crusaders? Como venimos haciendo todo, creo. Seguir apostando a nuestro plan de juego, convencido más que nunca. Seguir haciendo las armas, pero nada, con siempre mejorando un poco los detalles. Las carreras, las armas, el control de la pelota, creo que es en los pequeños detalles que tenemos que seguir mejorando. Pero el plan de juego va a seguir siendo el mismo, agregando pequeñas cosas para seguir mejorando. Bueno, Crusaders viene con el mejor plantel que tiene a disposición, entre los cuales hay varios old blocks. ¿Cómo ves la batalla de forwards para el sábado? Muy dura. Pensando en el partido pasado con Lions, por ahí, el MOL no fue de las mejores cosas que tuvimos. Necesitaron tres tries, así que creo que más que nunca vamos a tener que hacer hincapié en esa formación. Y más contra un equipo como Crusaders, que todos los partidos llevan un try de MOL. Así que creo que ese va a ser un punto interesante y en el que vamos a tener que poner un poco el foco. ¿Llegó en un momento especial, en un momento que necesitaban la victoria con Lions? Sí, seguro. Era el subcampeón y fue muy lindo. Por ahí veníamos con un par de derrotas seguidas y eso por ahí levanta un poco el equipo anímicamente. ¿Y con respecto al descanso, vino en un buen momento también? Sí, seguro. La verdad es que veníamos con varios partidos seguidos y siempre está bueno. Nos vemos sábado, domingo, para descansar un poco. Viene bien, para estar con la familia, para estar con los amigos. Así que nada, ahora más que nunca, con todas las ganas y volver a meterle para tener buenos partidos. Bueno, acá Kelvin Persosa pregunta, ¿cómo encargaron la semana teniendo en cuenta que tuvieron la concentración de los Pumas en el medio? Bien, creo que ya es esa parte. Estuvo bueno también juntarnos para refrescar un poco las cosas de los Pumas que acá no se hacen. Así que nada, estuvo bueno. Los entrenadores, todo un poco aparte y justo nos agarró una semana libre que también estaba bueno por ahí juntarnos dos días. Para no tener toda la semana libre y que no sea todo de receso, sino solo tres días. Así que estuvo bueno, pero nada, ahora esa parte es totalmente diferente de Jaguares y volver a meternos con todo esto. Bueno, ya que hablaste un toque de Pumas, te pregunto, ¿cómo ves el tema este de que hayan aprovechado, que lo implementaron este año, este descanso que tuvieron con Jaguares y se concentran durante un día y medio con los Pumas? Bien, está bueno siempre juntarnos. Es para refrescar y no estar tanto tiempo sin los entrenadores o ese equipo junto. Así que nada, creo que todo viene bien. Bueno, ahora página nueva, estamos de vuelta en Jaguares y nada, vamos a seguirla metiendo con esto. Bueno, acá ha habido Moreno 84, pregunta, ¿cómo se controla un equipo como Crusaders? ¿Con forwards o con presión arriba? ¿Cómo pensás que se controla? Nada, creo que como venimos haciendo con nuestro juego, nuestra defensa trata de ser con mucha presión, siempre subir adelante y tratar de ahogarlos. Así que nada, creo que esa es un poco nuestra idea en defensa y no dejar que se nos vengan, que se hace todo mucho más difícil. Acá Sergio hoy pregunta, si quedó la espina, supongo que voy a hablar del equipo neocelandés, si quedó la espina con Hurricanes. Y entonces ahora prendan a Crusaders que también es el neocelandés. Sí, totalmente. Sabemos que los equipos Kiwi son duros, son los mejores de esta competencia. Así que nada, se hace difícil, pero nada, creemos que tenemos un equipo que puede dar para cualquier cosa. Estamos convencidos de eso, así que nada, vamos a seguir tirando para adelante para traernos más victorias y sacar el mejor juego que tenemos. Bueno, otra pregunta es, Iván Agrasar pregunta, ¿cómo están preparados para el partido que viene tanto físicamente como mentalmente? Bien, creo que estamos muy bien. Anímicamente el partido pasado nos hizo muy bien, nos hace estar más convencidos aún de las cosas que estamos haciendo. Así que creo que es mantenernos en la misma página, seguir haciendo cada uno el trabajo que tiene que hacer, no desenfocarse. Y nada, creo que siguiendo por ese camino se nos van a dar las cosas y vamos a plantear el juego que queremos hacer. Bueno, acá Guillermo Agustín pregunta, más yendo a tu carrera profesional, ¿cómo fue tu paso, tu camino hasta llegar a Jaguares? Bien, la verdad que se me dio un poco tiempo, pero igualmente fue largo, estuve desde Pladar, desde M18, desde los juveniles, después se me dio a jugar dos mundiales juveniles, después ahí entramos en Pampas, después recién ahí me convocaron para los Pumas y después nada, cuando se abrió, después del mundial, cuando se empezó a abrir todo esto de Jaguares, me convocaron acá. ¿Y cómo lo vivimos personalmente? Bien, la verdad es que representar al único equipo profesional del rugby argentino en este momento que fue por ahí cuando se abrió, es muy lindo, nada, como estar en casa y tener el mejor rugby del mundo acá, así que, nada, estamos todos muy contentos. Bueno, acá un tal Horacito Agulla pregunta, dice que cuentes por qué te apodan Goofy. No, ese es un apodo que me inventó él hace dos, tres años, con los dientes, así que, nada, pero no sé Horacito por qué te metés a preguntar por estos lugares. Bueno, volviendo a hablar del Crusaders, ¿es una motivación extra que venga el campeón a jugar acá en Vélez? Sí, seguro, tenerlos en casa, tener a nuestra gente también de nuestro lado, sí, como cualquier partido de Super Rugby, igual jugarlo acá es increíble, así que, nada, siendo el último campeón también, es un plus, pero nada, tenemos las mismas ganas de siempre y vamos a salir a hacer nuestro juego y a dejar todo. Bueno, acá Tuzla Ramiro pregunta, ¿cómo ven el trabajo de las formaciones fijas? Bien, creo que el Scraun está viniendo, empezamos el torneo no tan bien, pero a medida que van pasando los partidos le estamos encontrando la vuelta y podemos hacer, estamos haciendo un buen trabajo por momentos, así que, nada, por ahí es mantener ese buen trabajo los 80 minutos y no tener eso sube y baja que a veces tenemos. Y por el lado del line, totalmente de la misma manera, al principio no estábamos muy bien, nos costaba un poco la obtención, pero está viniendo y, como digo, en el Scraun lo mismo, es tratar de mantener una buena obtención los 80 minutos y no por partes. No sé si habrás jugado alguna vez, pero acá Javier Kaufman pregunta si te gustaría jugar de ala. Sí, alguna vez jugué de ala en los Pumitas en el Mundial y alguna vez en Pampas, la verdad que es un puesto también que me gusta, pero nada, creo que en donde me toque y en donde aporta el equipo voy a estar, así que eso lo decían los entrenadores, yo estoy abierto a cualquier cosa. Bueno, no sé si ya estuvieron viendo el tema de ofensivo, pero Rafa Cazal pregunta si van a mantener el plan ofensivo contra Crusaders. Sí, siempre se arma algo acorde a la defensa del equipo que juguemos, así que por supuesto algunas jugadas cambian dependiendo del rival, pero algunas se mantienen, así que nada, la idea de formaciones fijas, algunas jugadas van a cambiar, pero las armas en el juego general y eso van a seguir igual, por ahí sí metiendo alguna variante extra. Acá Sergio Zoy pregunta si jugar acá o jugar afuera, ¿qué preferís? ¿Se siente más la presión jugando como local o jugando afuera? No, yo creo que sin duda es más lindo siempre jugar en casa, con la familia, con los amigos, con nuestra gente, así que nada, también jugar afuera es muy lindo, pero como uno siempre quiere jugar de local es lo mejor. Bueno, acá Jotadra pregunta, ¿qué más aprendieron con respecto al Scrum teniendo a Mario como entrenador? Creo que bastante, cada entrenador tiene diferentes puntos de vista, implementa nuevas cosas, así que nada, creo que todo entrenador aporta y hace buenos comentarios y se aprende, así que nada, creo que estamos aprendiendo mucho, creo que estamos sacando adelante un buen Scrum y estamos todos convencidos y con muchas ganas, así que sin duda es una formación que está viniendo y va a seguir viniendo y la vamos a poder mejorar. Bueno, y la última y te agradecemos por este live con Scrum. ¿Qué balance puede hacer de Jaguars desde que empezó esta temporada hasta el partido con Lions, que fue el último que jugaron? Creo que es un equipo que nunca bajó los brazos y que siempre creció, que partido a partido fuimos mejorando, fuimos convenciéndonos de nuestro plan de juego y creo que eso es lo importante, tratar de seguir así, siempre subir para arriba y nunca dar un paso atrás, así que estamos muy contentos y nada, que vamos a seguir esforzándonos y dejando todo como para llegar de la mejor manera a cada día después para seguir mejorando. Bueno, te agradecemos de nuevo por esta gentileza con Scrum y le agradecemos a toda la gente que estuvo presente y participó después del entrenamiento de Jaguars con Guido Petit.